muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a need for speed underground vamos a continuar por donde lo dejamos el último día hombre ya me deja cambiar esto tío vale muy bien vale pues dame un momentillo muy bien vamos al lío cuidado con clash ahora ha hecho unos cuantos retoques desde la última vez que os visteis no lo creo vamos a ver no ha hecho ni un cambio bueno tío ya está así que manteniendo el nitro cuando tienen pero del tiro en valla vale a ver si engancho el rebufo perfecto, let's go bien, 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 bien vamos a ver guapísimo, loco la cura de resec, uh, a lo mejor ese es mejor tenemos que verlo pero de todas maneras, el capítulo siempre se continúa con el mismo coche y se cambia en el siguiente, ¿vale? salvo fuerza mayor, ¿vale? a ver aquí lo tenemos uy, pierdo manejo pierdo manejo, no me interesa prefiero el manejo a la velocidad, chaval contrarreloj azul eléctrico perfecto, me parece bien a ver si consigo llegar al site y plaza plaza en dos minutos quizá consiga un chollo por corte, si es de samanta muy bien, difícil vamos al día alem 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 guapísimo alem 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 que tiempo tenemos muy justo 14 segundos llego un segundo dios mío un segundo chaval madre mía que si no hubiera chocado hubiera llegado tranquilamente pero ha estado muy justo estilos de llanta oh, estas llantas y algunas que están impresionantes pon uno de estos bichos en el coche y ya verás como destacas las aras y estas es que a mí me parecen brutales pero es que las quiero verles despacio no se puede ir lentito coche mío nada, super regra uff no, pero es que estas son brutales estas llantas, hermano son increíbles ese diseño de llantas una vez tengo un coche y tengo dinero esas llantas las voy a buscar vamos donde agafa vale, mira, mira como es muy bien torneo uff, torneo vale una serie de carreras unos cuantos coches y un montón de billetes vamos al lío vale 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 mal lío vale 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 bien 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 vale 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 bien todo perfecto no renta entrar por este atajo Aquí. Perfecto. Un circuito sencillito. Siguiente carrera. Bien. Bien. El mismo pero del revés. Bien. 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 no quiero que el coche salga rebotado que no pase como más está pasando todo este rato bien la sección limpia aquí dejo al gas dejo al gas porque da igual lo que haga me va a dar por el culo perfecto chavales me da una hora más mejora o no o mejora visual estéticas carrocería selección de peso suspensión y nitroso vamos a montárselo vale a ver chavales todo por esparco bueno aquí si hay coni lo ponemos y ahí están los coni ahí va aquí bilstein coni que me gusta a mí y aquí por supuesto nos guau chaval vaya pepinaco de coche que tenemos ahora tú mirad está increíble qué barbaridad guau chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente cuidado mucho hasta luego chau chau